Para aprender a amar mi carrera, necesito exigirme una y otra vez. Para que cuando lo hayas logrado, te diga que todavía lo puedes hacer mejor. Necesito profesores que me preparen para el futuro. Pero sobre todo, que te preparen para la vida. Necesitas los mejores convenios. Para que mi carrera no tenga límites ni fronteras. Para aprender a amar mi carrera, necesito estudiar con la mejor tecnología. Para que las herramientas con las que aprendes ahora, sean las mismas con las que trabajes mañana. Ama lo que haces. Aprende como. Universidad de San Martín de Porres.